Y es hermoso también celebrar este día Porque tenemos al siervo de Dios Porque Dios lo ha puesto para estar con este pueblo dirigiéndolo Yo me gusto en la presencia del Señor, hermanos Traemos un canto para honra y gloria de Dios Y también para el siervo que Dios ha puesto en esta obra Gloria a Dios Si por favor los hermanos pueden darme el volumen a este micrófono Que es el que va a tener mi hija, por favor Que no me va a estar un poco nerviosa Si, gloria de Dios, si, si Pastor, que el Evangelio predica Porque anunciando vas la luz Procíes de adelante más y más Y en sacrificado lo tendrás de mi Jesús Y adiós No desmayes cuando en paz no te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y tu mente ten presente Que Jesús subas lo fuerte que te dará Si has pensado que seguir será muy duro Piensa bien que no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Yo Jehová He llamado en justicia y te sostendré por la mano Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo Por la luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Para que saquen de la cárcel a los presos Y en las casas de prisiones a los que moran en tinieblas Recuerda bien que si desmayas o pasó Que hay ovejas que se pueden descarriar Y tú verás como estás al Señor No te desvides, no las dejes escapar No desmayes cuando vuelvas, tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús tu brazo fuerte te dará Si has pensado que seguir será muy duro Piensa bien que no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará No desmayes cuando vuelvas, tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús tu brazo fuerte te dará Si has pensado que seguir será muy duro Si has pensado que seguir será muy duro Piensa bien que no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Aleluya, gloria a Dios La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tus manos y di conmigo La unción está obrando en mí Haciéndome libre